Para este fin de semana continúan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales, el domingo tendrá cita el triatlón, recordemos que San Carlos será la sede de la fase final del triatlón en Santa Clara, en el Tegaista, estará realizando la fase final de lo que va a ser el triatlón de nuestro país, pero las eliminatorias serán en Cartago, este domingo 25, alrededor de 25 atletas sancarleños, estarán disputando la clasificación a esta fase final de las justas deportivas nacionales, una de las mejores fichas que tiene San Carlos, Ariadna Borbón, ha conversado con TVN Deportes. Sí, sí, bueno, hemos estado en varias competencias, por dicho, todo ha salido súper bien, ahí seguimos entrenando, esta semana ya es de bajada en los entrenamientos, porque ya tenemos la competencia, pero sí, hemos estado entrenando mucho para ver. ¿Ha habido cambio de categoría, se mantiene igual que el año anterior? Me mantengo, este es el último año que estoy en esta categoría, el otro año subo a sus 23, pero es la misma distancia. El tema de ir a Cartago, ya conoces bien todo el terreno, la piscina, todos los detalles que hay que cubrir. El último tri que hicimos, bueno, el antepenúltimo fue en ese mismo lugar, es el mismo circuito, solo que es un poco más de distancia, esta vez sí vamos a salir todos al mismo tiempo, no es como cada cierta cantidad de tiempo, sino todos al mismo tiempo y va a estar muy interesante. ¿Y cómo le fue en esa última vez en Cartago? Ah, me fue súper bien, esa vez logramos un primer lugar y esperamos que nos vaya súper bien en esta y que podamos clasificar. Con Alia Cardinale como entrenadora de estos chicos y también que estará representando a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos. Alia Cardinale también una preparación excelente, tiene la experiencia, tiene la clase para poder llevar al frente y que muchos de estos chicos y chicas del Cantón de San Carlos a nivel del Teatrón puedan cumplir el sueño de estar representando al Cantón de San Carlos en las Justas Deportivas Nacionales.